Qué guapo eres, gracias Chucky Ya me cuadraste mejor Por nuestra participación en DICE Se nos llenó el pipeline del CRM otra vez El CRM Esperemos que el porcentaje de conversión sea bueno Y les avisamos que Necesitamos que estén en contacto Porque aunque no estén abiertos los roles Vamos a empezar a tener mucha más gente Una cosa que llamamos Amber Colors Que es estos contractors o gente que va a poder Aplicar y poder estar con nosotros Tal vez no como full time employee Pero sí para proyectos Se recuerdan que tenemos proyectos que duran hasta dos años Dos años y medio Juegos de todo tipo, sabores y colores Consolas, móviles, VR, cripto, etc Entonces son bienvenidos a estar cerquita Por favor, síganos en todas las cosas Y si pueden jugar Brankade Este señor seguramente va a estar viendo el feedback Chequen también nuestros Dev Diaries Ya empezamos a tener Dev Por fin que van a estar saliendo en todos los medios Y hay un canal de TikTok Es Brankade-Devs Y ahí van a poder ver el equipo Que está poniendo sus Dailies Y un poquito de qué avanzaron Y cuáles son las vicisitudes y broncas Que estamos teniendo Y cómo estamos aprendiendo de ellas Muchísimísimas gracias a todos Por estar aquí La neta es que cada vez es un espacio más chingón Estoy feliz de tener este co-host Muchas gracias Lunarcito Te queremos mil ocho mil Abrazo hasta Chihuahua Y ya sabemos que te vas a ir a Tokio Nos tienes que mandar a una... foster Un espacio más chingón Un espacio P Del